De perfil no se pone el señor Page, se pone de frente, cara a cara con el presidente del gobierno de España para pedirle que actúe de una vez por todas y salve a El Cogás, porque se trata de una causa necesaria, justa y ante todo nuestra obligación, de todos los dirigentes políticos, en el gobierno o en la oposición, lo que tenemos que hacer es defender a nuestra gente, a nuestros intereses económicos y a un modelo de desarrollo económico que siempre hemos defendido por la sostenibilidad que ello conlleva. Y parece mentira que a estas alturas el Partido Popular siga intentando engañar a los ciudadanos y los intenta engañar porque ahora pretende ponerse el traje de defensor de una causa que ellos dieron por perdida. Y no solo dieron por perdida, sino que además la mano del Partido Popular ha sido la mano ejecutora de esa sentencia de muerte del Cogás. Puede parecer algo exagerado, pero no lo es. Quiero recordar que Cospedal, cuando era presidenta del gobierno de Castilla-La Mancha, jamás solicitó una reunión con el presidente del gobierno de España para defender el Cogás. Quiero recordar que Cospedal en estas cortes rechazó las iniciativas parlamentarias planteadas por el PSOE para defender el Cogás. Quiero recordar que Cospedal nunca planteó lo que ahora plantea el Partido Popular en Castilla-La Mancha, que es poner dinero como gobierno regional, teniendo en cuenta que no es competencia del gobierno de Castilla-La Mancha. Y quiero recordar que yo no he visto, y me gustaría verlo, incluso están a tiempo, a ningún dirigente del Partido Popular en Castilla-La Mancha diciéndole a Rajoy que haga algo por salvar al Cogás. ¿Qué es lo que nos ha explicado en Castilla-La Mancha? Nosotros compartimos las dudas que también han trasladado los representantes de los trabajadores. ¿Dónde están esos 20 millones? Aquí el ministerio, el gobierno de España, ha dicho con la boca pequeña lo de los 20 millones. No sabemos si como excusa o como gancho o como engaño, porque no sabemos de dónde va a sacar, no lo ha explicado tampoco el señor ministro, y no sabemos de dónde y dónde están esos 20 millones. Por lo tanto, sería bueno que lo aclararan. Punto número uno, y una vez que están esos 20 millones, que ya hemos dicho que son a todas luces insuficientes, pero que es un punto de partida, seguimos hablando.